Nuevo Thui Nuevo W-N-V-I-A-R-M-E-R-U-I-A-R-M-E-R-M-G-A-R-Y-L-Y-D-E-E-R-M Recibamos a nuestro alcalde con un aplauso. Esta mañana estamos haciendo una caminata de pobladores de Bluefields hacia un sitio histórico en toda la época de los 80, en donde fue la escuela de entrenamiento político-militar para todas las personas que de manera voluntaria en el servicio militar se inscribieron para defender la revolución. Yo considero que es de suma importancia porque además de venir a recordar todos los esfuerzos que hizo la revolución en ese momento para combatir la contrarrevolución, es de un valor sumamente importante para la juventud, porque nuestra juventud no está clara o no ha sabido cuáles son los valores históricos que han tenido estos sitios a través de la historia. Aquí, por ejemplo, se le conoció en su momento como el CEPEN, Centro de Preparación de Especialistas Menores.